El proceso electoral 2024 está en marcha y paralelamente los criterios, plazos, topes de gastos, fechas de debates y en general los procedimientos que deberán cumplir los partidos políticos, candidatos y coaliciones rumbo a la jornada del 2 de junio de este 2024. El viernes 1 de marzo arrancan las campañas presidenciales de cara a las elecciones más grandes en la historia reciente que se realizarán en México. Se trata del periodo mediante el cual las y los candidatos de los partidos políticos realizan actos para difundir sus propuestas, ideas y soluciones. A su vez, queda detenida la propaganda de los programas sociales del gobierno. Nada de propaganda gubernamental, nadie, ni gobierno federal, estatal o municipal. Sin embargo, sí es importante hacer mención que existen tres excepciones, los programas de protección civil, los servicios educativos y la tercera es lo que tiene que ver con los servicios de salud. En el ámbito federal estarán en juego 629 cargos, la Presidencia de la República y el Congreso Federal, compuesto por 128 senadores y 500 diputados. Se renovarán nueve gubernaturas, así como congresos locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En total se elegirán 19.746 cargos en las 32 entidades del país. Analistas no descartan que podría tratarse de un proceso electoral violento. También hay que decirlo, muchos de los candidatos y las candidatas, por su ambición de querer ocupar un cargo público, se acercan a la delincuencia organizada, a pedir apoyo económico, a pedir respaldo. Y en otros lugares donde es más serrano, donde no hay tanta visibilidad, pues la delincuencia se impone. En el caso del estado de Veracruz, la campaña para la gubernatura inicia el 31 de marzo y concluye el 29 de mayo. Y las campañas de diputados y ayuntamientos comienzan el 30 de abril y culminan el 29 de mayo. Finalmente, la llamada veda electoral, es decir, el periodo de silencio para que la población reflexione y determine por quién votar, será del 30 de mayo al 1 de junio. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.